¿Por qué has hecho oscuridad blanca? Bueno, a mí me gustan los cortos no de temática social, sino de crítica social. Y en este corto uso el tema zombies para criticar uno de los, bajo mi punto de vista, mayores males, que es la iglesia y la religión. ¡Papá! ¡Papá! Creo que es una buena idea y sobre todo que tiene a lo mejor algunos detalles que sorprenderán a la gente. Para mí ha sido un lujo el trabajar con Rodolfo, lógicamente. Para un actor como soy yo es difícil, ¿no? Encontrar un personaje como este que te lo propongan y que puedas hacerlo, pues bueno, es un lujo. Soy cinéfilo, pero el cine de terror y de zombies y eso no me atrae mucho. Pero yo creo que a partir de esta experiencia voy a empezar a ver más cine de este, porque aparte me lo estoy pasando genial, ¿no? Genial, sí. Esto lo hacemos porque estamos aquí muchos y es de día a la 20 de noche y tú maté aquí. ¿Pero qué puta mierda es esto? ¿Cómo qué puta mierda? Es polvo zombie. Según los haitianos, el hombre que prueba este polvo se acaba convirtiendo en zombie. ¿Tú me has visto con cara de creer en esas mierdas? Ojito, que yo he leído en un libro de Wade Davis un par de casos de zombíficos. ¿Pero qué zombinación me estás contando? Sí. Que cierres el pico. Toma polvo. Apasionante desde el principio, desde estas escenas del cementerio hasta el final. Es un baño de arena que me doy para el putis. Me gustaría destacar sobre todo el buen ambiente que hubo y la cantidad de anécdotas y de compañeros, cómo se volcaban en ello, ¿no? Por ejemplo, Álex Amaral. Y a mí me parece muy interesante Rodolfo. Yo creo que ahí hizo un buen trabajo con unos guiños muy interesantes. Vino Aquí te pillo, aquí te mato un día para hacer las escenas de él. Y lo alucinante de este cortometraje, del ambiente, del rodaje de Rodolfo, que es quien hace que sea así, es que sin más, él cuando vio, cuando estábamos trabajando los actores, veía cómo estábamos ensayando, cómo iba todo, no se lo pensó. Cogió, anuló todo lo que tenía, se quedó con nosotros y empezó a dirigirnos desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Desde el primero hasta el último tiene su papel, sabe muy bien lo que está haciendo, lo que tiene que hacer. Hoy solamente es posición arriba y posición abajo. Creo que es fácil. Me has pillado. Me apunto los números en la mano porque no tengo la libreza. He viajado mucho para aprender nuevas técnicas. Muy divertido, o sea, es bastante diferente a otras cosas y bueno, yo creo que va a ser un bombazo. Me ha sorprendido los diálogos, el inicio de la historia y me ha gustado mucho. Muchas gracias. En el corto sí que se han juntado personas con mucha experiencia, como es el caso de Javier Lozán y Álex Amaral. Personas que tenían experiencia pero tampoco demasiada, digamos, como es tu caso, es el caso de Inés Diago, Santiago Vidal, que ahora está en Madrid haciendo muchísimas cosas de teatro y otros actores que más o menos han hecho algo y un resto de personas que no tenían nada de experiencia, nunca habían hecho absolutamente nada. Y claro, se juntaban muchas cosas. Pero, ¿qué está pasando? A ver, movimiento. Tenemos que apuntar a las puertas y todas las ventanas. Pero antes debemos esperar acá. También hay una cosa muy curiosa, que durante el rodaje el guión va modificándose. Yo siempre estoy muy abierto a todo lo que me decían y todo lo que me venía. Y si podía mejorar algo o cambiarlo y creía que mejoraba, no tenía ningún inconveniente. Teníamos que el guión, tenemos un storyboard, está plano por plano todo lo que hay en el corto, pero aún así estábamos abiertos a eso, a poder cambiar cosas. Bueno, yo voy a cambiar un poquillo el texto, solo un poquillo. Eh, joder, joder, qué mamones. Es unos putos mamones, tíos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Sopla! ¡Sopla! Eh, 0,7. Éramos muchos y, bueno, pues imaginaros, ¿no? Dirigir a tantas personas en movimientos, que todo el mundo reaccione de la misma manera es muy complicado, ¿no? Las muñecas de famosas se dirigen al portal. La fase del maquillaje, que Raquel, vamos, se merece un monolito y una estatua allí por donde pise. Y, oye, pues yo no sé si habría a lo mejor 60 o 70 un día, pero estuvieron todos maquilladitos. No sé cómo quedará en cámara, pero lo que es en verdad, asusta. Ha sido casero, casero. Lo que sí que tengo claro es que si lo volvería a hacer, buscaría a la misma gente que lo ha hecho, porque estoy muy satisfecho con toda la gente que ha participado. Eso para mí es lo más importante. Yo me he quedado impresionado por el buen rollo que ha habido siempre entre todos. Todo el mundo siempre estaba muy preocupado por cualquier mínimo detalle y, sobre todo, para que todo siguiera a su ritmo y todo saliera bien lo más rápido posible. Pero muy efectivo todo y, sobre todo, yo creo que es por esa cercanía que ha habido entre todo el equipo. Pues venga, bien, está, vamos, que nos queda más. Aquí, aquí está ocurriendo algo muy, muy extraño. No jodas, qué tío más listo. Te voy a decir una cosa. A mí toda esa multitud de ahí abajo me recuerda más a esas manadas de gente arrastrando el carrito de la compra del supermercado. No se vaya la gente a comer. No digas, ya va. ¡Ah, cobarde! Me he asustado. Me he asustado, ¿eh? A la hora de rodar este corto, pues no hemos recibido ninguna ayuda de ningún tipo. Todo el dinero que sale a la hora de hacerles por empresas privadas y demás, por dinero público, no hay nada. Aquí sí que tengo que agradecer muchísimo a una empresa de Aguilar de Campo, Event Media Producciones, que es la que junto a mí produce el corto, pues que tuvo la osadía porque hay que ser muy osado para producir una cosa semejante a esta. El mundo es un lío y hagas lo que hagas, ámalo. Me quedan tres balas. Esto podría ser como las típicas tres, que solo las quedan dos balas. Una para cada uno. Yo siempre he pensado, en este tratamos el tema de los zombies combinado con el tema de la religión. Yo creo que podríamos tratar también igual el tema del mito de Frankenstein con la monarquía. Ese podríamos hacer uno, luego vampiros y banqueros y políticos. Yo creo que el tema puede dar mucho de sí. Y ya era hora que alguien llevase este personaje al cine como lo has llevado tú, lógicamente. Porque puede ser verdad. De hecho, pensarlo. ¿Por qué no? Vamos reescribiendo la historia. Sí, totalmente. El título me gusta, oscuridad blanca, ¿sabes? Gracias, Rodolfo. Gracias, Rodolfo. Gracias, Rodolfo.